¡Tan! Estamos aquí con Carlitos Naveda en... Roblox. En Dreads of the Roblox. Esto es Terraria. Y estamos teniendo una invasión de zombies que nos están tocando la puerta. No, no, les quiero abrir. Estoy tratando de pegar, pero no les hacen nada. ¡No, no! ¿Pero por qué les abriste? Se quieren meter los zombies. No salgas. Cuidado el ojo de la muerte. Toma ojo. Y toma ojo. Y toma ojo. Buen trabajo. ¿Listo? Regresemos. Cuidado. Eso, buen trabajo. A ver, aquí hay otros. ¿Estás listo? No, no. Pero avísame, contemos. Dime que vas a abrir la puerta de la muerte. Toma, toma. Oh, listo. ¿Listo? ¿Nos deshicimos de todos estos monstruos? ¡Cochinos! ¿Ese ojo? ¿Qué es de aquí? Prohibido entrar aquí, oso. Ojo. Toma ojo. Por acá. Por acá. Y así veo. Ha crecido mucho césped aquí por el momento. Cuidado, hijo. No mueras. No mueras. No mueras. ¿Qué es esto? ¿Qué es un honguito? ¿Y esto qué es? Así parece. Sí, aquí arriba hay algo. No mueras, hijo. No mueras. ¿No? No, me caigo. Vamos a ver. No puede salir, soy un noob. No, no. No tiene, son de fuego. Yo, yo te protejo si alguno quiere aprovecharte. fuera de aquí yo tengo como que yo me quedo aquí 8 ya está la posición cuidado hijo no te suicides por el cofre verdad pero que es nuestro cuidado que ve una babosa creo que ese martillo sirve sólo para construir aunque no estoy seguro no sé mucho de este jueguito es que también es mi primera vez en el concierto de alan west donde estás que haces que pides ayuda a querer subir puedes venir por acá por donde yo estoy y subir por acá si me escuchaste que puedes venir por donde yo estoy ya casi terminó de excavar gracias por su ayuda señor vamos a poner esto acá no eso no sirve me está tirando a mí tus flechas del mal ayate ya vi la babosa yo me encargo de esa babosa buen trabajo y ese zombie buen trabajo con secundario lo abres no había nada una medusa no es verdad no había nada que bonita medusa bueno sigamos explorando un mundo acuático si mejor vamos por acá vamos explorando hola si así veo que baja muy rápido y estoy aquí a donde irá no veo nada interesante cuidado te llueve te llueve monstruos oye qué buena puntería cuéntame señor qué desea hacer hay optó que hacer una escalera a la antigüita piensas State peor pero peor es peor pero ah ah con el agua ah 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 la que Oye, ve, niño loco Ya estamos llegando arriba ¿Acá no querías venir? ¡Pero al otro lado! Ah, ¿quieres ir al otro lado? Ya, espérate, eso es fácil Por aquí yo tenía Madera, si no me equivoco Para hacer tablones Ah, no, no tengo madera, es verdad Bueno, ahí sí estamos moritos, entonces Déjame ver, entonces puedo poner esto Voy a poner esto así ¿Ya está? ¿Mejor? Ah, se apaga en el agua, ¿verdad? Yo quiero saber que hay aquí Quiero ver si le puedo hacer un hueco Para que se vacíe toda esta agua Ya se, voy a ir acá abajo a hacer el hueco Gracias, hijo Wap Allá Que no llego Ya llegué, ya llegué, señor ¡Gracias! lo logramos excelente trabajo carlitos sacar esto también para que se vaya toda esta agua si viste que yo estoy picando pero no sé dónde hay algo ahí ya casi llego buen trabajo carlitos me estás ganando excelente nada hijo nada que te lleva a la muerte cuidado una lombriz de la muerte ven acá arriba acá arriba para poder defendernos ahí está aquí nos puede aquí no se puede ocultar la siempre la vamos a ver si ves ven ven para acá monstruo de pacotilla te vamos a hacer a probar el acero de nuestras espadas ahí viene viene no logra llegar es muy no es muy cuidado y salto y salto cuidado eso muerto ya está muerto no es buena idea ay no me caí que burro me toca hacer todo el camino de nuevo vamos a ver sube 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 y no que no que no por qué se me cavaron las antorchas no puede ser hijo no tengo antorchas lo que lo mataste al pececito aquí tengo la madera déjame ver como hago antorchas aquí está con la madera ya tengo antorchas otra vez también la madera ya no tengo sin madera pero seguimos bajando claro de cosas la verdad hay unas lucecitas que salen ah lo siento lo siento aquí hay unas tumbas de la por muertes de nuestros antepasados a ver dice carlos navedo ha visto como le arrancaban los sesos ah no perdón los brazos y esto está muy oscuro que quedé enredado en el techo que quedé enredado en el techo ya está mi niño deseo no 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 veo mi oxígeno Voy a morir, voy a morir Me morí Parece que me ahogué O me cayó algo del techo Ahí voy Hijo, coge mis monedas Coge mis monedas Ya voy No, no, me ahogo Trabajo No, 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 no No quería caerme aquí, auxilio, mamá Y ahora Eso Nada puede detener ¿Quién se quemó? Ya voy hijo, ya llego No, no, no quiero morir Maldita slime de porquería A ver, estábamos por acá Oh, qué bueno hijo Vamos a tomar la poción Ya está, ya me tomé la poción, gracias Como que logro de monedas Devuelve mi moneda No me acuerdo dónde estábamos Hijo, no te veo Ah Ah, ya te vi, ya te vi Hola hijo Oye Me hiciste caer Oh Oh, aquí hay algo brillando Ah, eso Ah, y hay un pozo aquí No, no te preocupes No le voy a hacer nada a la medusa A ver, y vamos a poner una soga aquí Espérate No, que tengo que poner la soga para no morir Ya, ya está Oh, aquí hay unos jarros Encontré más moneditas Viva No, si las acabo de encontrar ¿De qué estás hablando de niño? Y tú te moriste Oye, pero no salta tu muñeco Tal vez tienes que construir un caminito No tengo manera, ¿qué puedo ver? Ah, pues construye con... Con... ¿Cómo es que se llama? Con tierra Ajá Escarba el hueco Es un hueco Por aquí Mira Aquí, mira Puedes empezar a hacer un hueco Y venir Si me ves Así es Pero si no puedes soltar La forma más No fui yo Yo no te quería trolear Ya está Ya me viste O sea que me mato Haciendo el túnel Para que pases Y saltas como el papá frita que eres Cuidado con la piraña ¿Puedes cavar para meterme en eso de ahí? En esa No, ¿qué haces con mi cuerda? Porque lo estás rompiendo Si se puede saber ¿Qué pasó, hijo? Es un hueco Es azul Ah Es por tu Por el logro que encontraste Por el logro que conseguiste Te dieron un premio ¿Sí, hijo? ¿Por el túnel? ¿Este? Oye, ¿esa pared? ¿Ese pared? ¿Ese pared está troleando, eh? ¿Tú en ti solito te trae Te trolea todo Terraria Te trolea, tío A ver, venía a level 100 A ver, quiero Ah, sí, es hierro Oye Tengo seis corazoncitos Porque soy muy amoroso No, tienes seis Como yo Dice que tienes Uno Un tesoro El tesoro más grande del universo No, nada, nada Nada, no veas No veas De cobre De cobre De cobre No, no ves como brilla Como el oro Es cobre Casi lo mismo No, no ves piedra ¿Tienes un hermano? No, yo no veo hermano Nada Amiga, mira Tú fijas Si sale algo Que te pica Y si te sale Tierra Es porque es piedra Si sale cobre Es porque es cobre Son Teta Teta ¿Y esto qué dice? Sí, sí ¿No viste? No Mira, mira Plata Plata Necesito plata ¿Y por qué necesitabas plata tú? Me compro una K47 Una K47 ¿Querés comprar? Y eso ¿Cómo me afecta O me beneficia a mí? ¿De qué forma? ¿Qué pasa? esta parece que por aquí no hay nada más verdad no hay nada más acá tampoco por aquí parece que tampoco no hay nada más así que se acabó esta exploración por aquí hola hijo ojo como spider-man oye me cayó en la cabeza de mujer mande hijo guapo ¿dónde está la pistola? no yo no tengo ninguna pistola a ver tengo el min tengo oh qué bonito ah interesante ¿dónde estás hijo? ¿te fuiste muy abajo? sí veo no casi me muero dios mío ¿por qué hay cuerda por todos lados? fue yo fue yo fue yo fue yo sí así veo niño loco no me muevan niñodera sí sí razón sí sí me voy cuidado con los zombies corre a mucha velocidad yo lo maté no te preocupes hola hijo increíble este carrito este es el expreso zombie deja freno qué es esto me atropelle eso ven hijo sube 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 oye lo que te va a morir estás bien hijo interesante qué hay aquí de este otro lado si aquí hay algo poción agujero de gusano me voy a narnia supongo no 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 se puede es que el de coronavirus pero no se puede es que hay algo que hay aquí es que hay algo que hay aquí Encontraste un meme Sí, sí, ya lo voy a ver Bueno, aquí ya no hay nada más Déjame ver dónde está mi hijo terrario Ya voy, ya voy Voy, 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 hijo Ya voy, hijo de la teta Ahí está, bájate, bájate, aquí estoy Oye, ¿y eso? Dinosaurio parece No, hijo, cuidado, te va a quedar Corre, hijo, corre, sale de ahí Oye Cógela, cógela, hijo Ya me gasté todas mis bombas Ya salvo tus monedas, no te preocupes No, las voy a salvar Les voy a dar un nuevo hogar en mi billetera No, 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 papá No, no va a pasar nada Van a ser muy felices conmigo Les voy a dar un hogar Les voy a dar mucha alegría, mucho amor No, 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 no las voy a coger Las voy a salvar Las voy a salvar de su soledad Que están ahí solas y tristes Y el papá va a ir a rescatarlas a todos No se preocupen, moneditas Ya llego No, 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 no Ya llego yo Ya llego yo No, moneditas, no teman Espera, espera A ver, papi ¿Te vas a robarme? No, yo no estoy robando Aquí hay unas moneditas botadas Sin nadie que las salve Y el papá que es muy salvador Bueno, algo me pusieron Porque no puedo ver nada La, la, la La, la, la No ¿Qué pasó? Con TAP puedes ver el mapa Para saber dónde estoy ¿Qué? ¿Cómo que encontraste una piraña En el fondo del bosque? ¿No? ¿Qué es eso? Ahí se toma, bicho de porquería Es mi hijo Nadie te puede hacer daño Claro, mi amor ¿Cómo te ayudo? Sí, sube Y encuéntrame Que me voy a encontrar Con mi sonda Y con mi baño Con 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 un monstruo Ya, listo Ya, listo Yo termino de minar esta Listo Déjame termino con este De coger este hierro Para poder hacerte una armadura Ya, ya voy a la base ¿Ya? A ver Por aquí creo que tenía la poción Del hoyo negro A ver A ver ¿Dónde está? Al primero esto Vamos a ponerlo acá Ya Ahora sí No, me están Estoy muriendo Ah, ya Ya, ya llegó Hijo Ya llegó No sé cómo funciona esto A ver Que me estoy tomando No sé cómo tomarme la poción Para ir a donde estás tú A ver Vamos a ver ¿Qué dice? Te teletransporta junto a un miembro del equipo Haz clic en el mapa pantalla completa Aquí así ¿No? Sí Con M saca un super mapa Y hago clic Pero no hace nada esto Acá Así guau está muy poderoso no sé cómo funciona vamos a ver es este agujero de usar cómo usarla y eso con shift no sólo me sale la antorcha a ver les voy a ver un vídeo que cómo se hace eso a ver aquí está cuatro minutos tan locos sólo que me digan cómo no es así como de me vas a clicar en el dicho un agujero de gusano pero no no voy no 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 me caí hay muchos demonios ahí ten cuidado ya voy para allá hola hijo frena hijo frena frena hijo loco ya salta suelta suelta frena eso no te mates ¿y esto qué es? Carlos Navidad ha caído en las garras de la muerte ya que has muerto dos veces tú una el 2 de diciembre y otra el 21 no yo lo estoy haciendo para alcanzar este tazón que está acá ¿quieres una poción? eso usa tu poción eso y esta cosa aquí me morí yo Tridam cayó en las garras de la muerte ah se dice así que cuando uno se muere dice que ha caído en las garras de la muerte como que la muerte tuviera unas garras que te mete en la barrica mira son cuidado hijo retrocede retrocede creo que se podían meter por ese agujerito si son zombies mineros lo que está allá arriba ¿quieres que nos enfrentemos a estos zombies? a ver vamos a hay un tesoro también ¿y eso? ¿y esta cosa? te acabas de hacer una amiguita hada holadita oh nos está guiando oh nos está mostrando un tesoro mágico dice que hay allá arriba ¿estás listo Carlitos? buen trabajo ahí salió otro están lloviendo zombies de un zombie esqueleto con armadura ¿estás listo? para la batalla ahí vienen cuidado atrás tuyo muy poderoso otro es tuyo ven atrás mío ven atrás mío ya yo me pongo acá eso lo logramos hijo vamos a poner esto vamos a poner esto acá listo listo como que no ha visto nada estoy viendo estoy viendo que está tocando el tesoro yo no te he robado nada yo papá te va a matar sale de ahí ahí ya ya está ahí viene una chica escupe bueno no 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 me mata me mata mamá ya está ya está tómate la poción no hijo morrí de la teta ah qué lindo gracias devuelve mi moneda mañana mi moneda a ver vamos a dejar unas cosas aquí vamos a dejar esto 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 aquí esto aquí no había nada pero si la dita nos dijo que iba a haber cosas maravillosas ahí adentro no no más todavía era una dita era una dita troll qué raro no sabía que podía haber aritas troll yo creí que las aritas eran buenas no me estás engañando ¿verdad? esta la mamá guapa en serio que tenemos que ser del mismo equipo a ver dice que aquí y cosas de t me dice que por aquí para conseguir una bandida ah encontraste el cofre de la pistola no te creo que increíble dice que hay una bandera para hacer del mismo equipo contigo sí es que para poder transportarme al lado tuyo dice que hay una bandera en el inventario yo tampoco no veo ninguna bandera bengala hay verdad son unas bengalas tienes toda la razón de ninguna bandera así así tampoco así a ver déjame ver a ver entonces ahora la pregunta es terraria mismo bando donde está una imagen imagen donde como escojo mi propio bando equipo no no creo clases este mismo equipo escojo no 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 Este juego necesita mejores visualizaciones Yo no veo dónde está esa bandera Yo para escribir tonterías ¿Por qué hijo guapo? No tengo ninguna pistola Aquí está todo lo que tengo Tengo dinamita Entonces, ¿por qué en el cofre estaban tus cosas Y no la pistola que estaba diciendo? Dolce, rueda, dinamita A ver, equipo, vivienda, modo cámara Esto es la bandera, ¿no? Atrás, esto no es Esto tampoco es A ver, hagamosle click a todo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto no No, no, nada de esto, ¿ves? ¡Wow! ¡Una super dinamita! ¡Ah! ¡Sí! ¡Una alimentita es eso! ¡Es una super! A ver Esto, pero no dice nada ¿De qué color es tu escudo? ¿Puedes ir a ver? ¡Ah! ¡A mi escudo! ¡Una el color! Mira, es para que te unas al bando rojo Así, mira, ven a ver Vienes aquí, pones escape Y vienes aquí y pones rojo Y así los dos vamos a ser del mismo equipo Pon escape Este botón ¿Ya le pusiste? ¿Ya cogiste rojo? Ajá, el rojo Ah, a ver Sí, ya te vi, ya te vi Ya te vi Estás al lado mío ¡Hola, hijo! Si ves, mi nombre también está rojo Sí Bueno, chicos Y con esto ¿Qué pasó? Cuéntame ¿Qué sucede? Un ratito A ver, cuéntame ¿Qué pasa? A ver Un ratito ¿Vas a jugar un ratito terraria? Nada de ratito terraria Porque ya tengo que ir a botar la basura Así que no te preocupes Mañana jugamos un ratito más ¿Ya? Ah, ahora sí Como somos del mismo equipo Ya nos dice Dónde está el otro El otro miembro de nuestro equipo Sí, ya nos podemos Teletransportar Ah, toma Esta poción Toma ¿Cómo te la doy? Ahí está Claro Entonces, cógela Acá arriba yo puse unas cajas Para que puedas guardar tus cosas Entonces tú Abres una de las cajas Y puedes guardar las cosas que te sobran O que no estás usando Ah, no Es que Es que A ver Lo que haces es Ya la tienes a la poción Presiona M Y haces clic encima mío En mi cabeza Eso ¿Ya viste? Apareciste al lado mío Ajá Entonces cuando te mueras O yo me muera Nos podemos ahora Teletransportar Uno al lado del otro Mande ¿Qué pasó? ¿Quieres otra poción? ¿Quieres otra poción? Si ya te alcanzo Déjame Cierro la puerta Para que no se metan a la casa Los monstruos Y hablando de eso ¿Se perdió todo el oro? ¿O subiste? ¿Te moriste abajo? ¿O subiste? No vayas Aquí estoy hijo ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Una estrella! ¿Si la ves? La necesitas Ah No sé Pero está bien fea Y ese bicho Es la super muerte Corre hijo Corre Corre por tu vida Corre la base Yo me encargo Yo los detengo Yo sostengo Corre la base Corre la base hijo Corre la base Que el care monstruo Nos va a comer No déjame Care monstruo De la muerte Y viene otro bicho Esta espada No sirve mucho No les hace Les hace cosquillas A estos monstruos Si necesitamos Papi Tienes menos vida Tienes Media vida Papi Si Ah ya vino El papá De los monstruos Mamá Tome Tome Monstruos Carre pescado Hola hijo Viene una araña Cuidado Y viene un bicho Volador Y la araña De la muerte No me come La patita Corre Corre hijo Corre 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 Por arriba Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Así parece Por gloria Vamos Corre 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 Retirada Retirada La batalla Y nos vamos A morir Retirada Mis valientes Repi No hijo Es un muerdo Muy duro Retroceda Todos Entren a la casa No Mi hijo Ese monstruo Se lo quiere comer ¿Qué? No Hijo No Oh Wow Y hasta te curaste Al matarlo El punto La victoria Buen trabajo Te quedaste con uno De vida Y con eso Terminamos El día Cuídense mucho Cuídense mucho Y nos vemos El día de mañana Chau 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 No le peguen al médico Chau Amiguitos Chau 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 Chau